Y queremos saber porque, bueno, más allá de tal vez la broma y lo que se hacía de los celos y todo esto, vemos que tal vez sí, verdaderamente te ha afectado esta situación. Pero será eso o será otra cosa, es lo que no sabemos. Entonces queremos saber qué es lo que te tiene así, que desde el inicio del juego te tenía apartada de los chicos y ahora, obviamente, toda esta furia se descañó en este llanto. ¿Qué es lo que ocurre, Norma? ¿Qué es lo que te duele o te molesta que te llevó a las lágrimas? Su peruja le dice, habla, desahogate. ¿Qué pasa, Norma? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué está pasando con Norma? ¿Es por lo de ayer o es otra cosa? ¿Qué pasa con Norma? Desahogaste, Norma. O sea, no es bueno que te lo guardes y que lo tengas reprimido. O lo puede decir, tal vez, super ratón, que es lo que ocurría, que tal vez, Norma, obviamente, se le insulta. O Jorge, incluso. Jorge, ven acá, tigre. ¿Qué es lo que te dijo ella en ese momento, mientras la estabas abrazando? ¿Qué es lo que le incomoda? Yo creo que Norma lo que más ama en esta vida es su familia y ahorita está pasando por un momento muy duro. Yo creo que para ella la luz de sus ojos son su mamá y las cosas no están un poco bien y creería yo que eso es la que la tiene así. Anda cargando con eso. La situación sí está un poquito complicada para ella. Pero, nada, estamos aquí para darle las fuerzas, que no se sienta mal, que por más complicada que las cosas se puedan ver, Dios tiene un propósito y ahí vamos a estar siempre pendiente de todo. Sí, o sea, sabemos que Norma es una mujer bastante fuerte y, obviamente, esto no era lo de los celos de ayer porque es bastante madura en su relación con el tigre. Y sabemos que esto iba más allá del problema con celos que quizá pudo haber ayer, pero, Norma, ¿nos puedes contar algo, Norma, de lo que está sucediendo, desahogate? Quizá la gente en casa quisiera saber qué está pasando con Norma para que también te den apoyo, ese apoyo moral que tanto se necesita ahora. Tal vez para muchas personas desconocen que tal vez hay una afección en su salud y esto es lo que sin duda a ella le duele, le preocupa y como a todos. Vamos a respetar igual hasta que ella hable eso de ahí, pero es difícil también la distancia, estar lejos de su hogar, estar lejos de sus seres queridos y sentir también esa frustración de que tal vez sienta que no puede hacer mucho más por ahora, pero que sin duda, Norma, el corazón, la bendición, la oración de Dios, vas a sacar adelante toda esta situación. Esperamos que en verdad todo mejore, todo vuelva a la normalidad. Sabemos que obviamente no es lo mismo, pero también aquí tenés una familia, Norma, tus amigos de combate, nosotros podemos apoyarte, sabemos que no es fácil estar lejos de tu familia, sabes que tenés tu segunda familia aquí que es Guatemala, la fanaticada, Jorge, su familia y también aquí en el programa te queremos bastante. ¿Has podido hablar con tu familia o algo, Norma? Sí, la verdad sí, o sea, de verdad quise no demostrarlo, pero es difícil cuando sé que en casa hay una persona o es la persona más importante de mi vida y está mal. O sea, creo que para todos tu mamá es el pilar más importante. Ayer mi mamá tuvo un quebranto de salud muy fuerte y la verdad solo me da ganas de irme, de estar con ella. Bueno, sabemos que es duro, Norma, pero a la fanaticada yo creo que es importante que no solamente como programa podamos entrar a las redes sociales y comentar o algo, sino que también poner en sus oraciones a la familia de Norma. Sabemos que es un momento difícil, pero si todos nos unimos podemos tener a la familia de Norma en sus oraciones. Sabemos que eso cuenta mucho más que quizá un comentario, que quizá un mensaje. Así que pónganle en sus oraciones a Norma y a su familia. Está pasando un momento bastante duro, bastante difícil y sobre todo que está lejos de su familia y la situación pues es complicada, es difícil. Y estamos seguros que con esa oración, con esa buena energía, que todos le vamos a enviar a tu mami, lograrás pasar y sobrellevar este momento y estoy seguro que también muy pronto vas a poder estar con ella, poderla abrazar, darle todo ese amor que ella también extraña de ti, al igual que tú. Con esto nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más de combate. Llegamos cinco noches perdiendo y no hemos ganado ni una y me está preocupando bastante. Estamos pasando una mala racha, espero el día de mañana pueda ser un mejor día para poder ganar y salir adelante como siempre lo hemos hecho. Estamos haciendo un buen trabajo, dejamos ventajas, pero esto es un equipo y lastimosamente estamos un poquito en desventaja en el tema de mujeres.